Hemos recibido más detalles del Departamento de Defensa sobre cómo derribaron este globo, algo crucial para recuperar esa carga útil. Así sucedió, el globo estaba a 18 o 19 mil metros. El F-22 estaba más abajo cuando disparó el misil que derribó este globo. ¿Y dónde aterrizó es realmente clave para todo esto? Esperaron hasta que estuviera sobre el agua, pero dentro de las 12 millas del agua territorial de los Estados Unidos. Y no muy lejos de la costa, porque solo hay 14 metros de profundidad, esto no está a escala. Entonces es recuperable, ¿qué esperan lograr y por qué se puso aquí? Es importante porque esto es agua poco profunda, es una ventana muy estrecha, este estante cae bastante rápido, solo tenían cierto tiempo para asegurarse de que cayera aquí y parece que más o menos dieron en el blanco. Y si está a solo 15 metros de profundidad, lo recuperarán. Inicialmente, los chinos dijeron que se había desviado de su curso, y quiero mostrarles un mapa que muestra que esto quizás podría tener sentido. Este es el mapa de viento estratosférico de Erg Nulskul a la altitud a la que se encontraba el globo. Se puede ver que tal vez no haya mucho que se pueda hacer respecto a cómo sople el viento, esta es una altitud más alta. Los vientos van en una dirección diferente, por lo que parece que se puede elegir, ¿crees que realmente se desvió de su curso? Los globos pueden subir y bajar y cambiarán de dirección con las corrientes predominantes. Incluso si estaba fuera de su curso, los chinos tienen el deber en ese caso de derribarlo antes de que entre en otro espacio aéreo. Bueno, la última declaración de China es que derribarlos fue una reacción irresponsable y excesiva por parte de los Estados Unidos. Este es un video de 2019 que está circulando en las redes sociales chinas, muestra un avión chino que se eleva para derribar un globo meteorológico. Verán que los restos de ese globo reciben un ataque con misil después de esto. Hay mucho teatro y mucha discusión vacía sobre esta brecha del globo también. Pero lo grave de esto, no es así, es la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos. ¿Qué hemos aprendido de esto? Lo que sabemos es que cualquier objeto en el espacio aéreo de otra nación puede ser derribado y China o Estados Unidos tenderán a hacerlo. Y hay una dinámica interesante entre los jets de alta tecnología, como el F-22 y los globos mucho más simples, aunque con cosas de alta tecnología colgando de ellos.